Menos mal que encontramos abiertos esta hueá 2 pesos no hay fallo Lo logramos La hueá es que lo logramos Hola chicos Estas son grandes Lo mejor de que tiene el bar de Italia es que pasan tanta mina linda Más que mina linda pasan las terribles guayas Las mansas guayas Guayas alorosita con shampoo Bálsamo Providencia Se compró su ropa usada pero muy bonita Buena colonia Si Olor a camomillas Manzanilla Olor a manzanilla Manzos tutos Se nota la pendiente porque los tutos son aquí Se nota la pendiente Si Si Mira Mira la Que oye Que oye 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 Gracias a Odin Si Encontramos ese local que es muy bueno Que tiene chiquillas que son muy lindas Buen si Hay que sentarse cerca a la ventana Y hoy día conocimos la tía que hace las pizzas Que nos dijo que Había la historia De Netflix La historia de uno De Monty Python Eso Vamos a lograr . Había unos colegas carabineros ahí türlie El viento procede, el proceso. Así es como Salinas. Como Freire. El weón Freire. El weón Salinas, amor. Y hace calor. Voy a buscar un lugar para almorzar. No voy a estar más en la casa. Chau, estoy en la casa. Vamos, muy buena comida ahí. Claro que me sirvieron el plata. Y yo dije, este lugar no tiene recompra. No tenía plata suficiente. Así que la gente igual me esperó. Fui a sacar plata. Me esperó. Confió en mí. Así que es súper, súper bien. Y yo dije, este lugar no tiene recompra. Totalmente recomiendo. Creo que fue mucho tomarse un terremoto a la hora del almuerzo. Me pasé un poco. Diego Duarte me comentaba que hacía falta música nueva en el blog. Y es verdad. Pero la realidad es que es difícil encontrar la música que me guste. Que esté apta para el blog. Y que esté apta para ser ocupada en YouTube. Encontrarme en la música toma tiempo. Yo no podría pensar. Claro, es fácil meterse a SoundCloud y buscar unas buenas canciones. Pero en realidad no es tan sencillo. Si tienen un dato, una banda amiga. O ustedes hacen música. Y quieren que utilice la música. Bueno, que utilice su música en mi blog. Mándenla, dejenla en los comentarios. Y puta, sería bacán porque me ayudaría a calentar. Y ahora no sé para dónde voy. O qué voy a hacer. Pero es bien, a algún lugar llegaré. O no. Say it. Aquí aparece. Y yo estoy. Y yo estoy en moda mucho Film vein. Gracias por ver el video.